Música Tengo un caballo relajo, le gusta la vacilada y le gusta la vacilada Tengo un caballo relajo, tengo un caballo relajo, le gusta la vacilada, le gusta la vacilada Un caballo relajo, cuando le muerto y me va conmigo, sabiendo su relinchada y mujer, que ella miró el caracol, una yegua colorada Hola Caliche Damas y caballeros, amigos, amigas, muy buenas noches De parte de todos estos grandes músicos que hoy tenemos aquí presentes Les deseamos que se la pase de lo mejor y de lo lindo Ahí enfrente de sus televisores, de las pantallas, de los teléfonos Hoy va a ser una noche inolvidable, una fiesta 100% guapanguera En honor a todos los músicos La chacha se iba a casar Y que se le arme el borlote Y que se le arme el borlote La chacha se iba a casar La chacha se iba a casar Y que se le arme el borlote Y que se le arme el borlote La chacha se iba a casar Y cuando se fue a cruzar con el señor sacerdote Resultó que el pavo real se le volvió a guajolote Hoy van a escuchar canciones de los buenos amigos de la dinastía De la nueva dinastía de Alcón Cuastengo Los buenos amigos de Juglar Y el Cocol ¡Ándale, güey! ¡El maldito Cocol! ¡El cantor es de Narda! ¡Vá a cantar nuestro amigo Goyo! ¡Vá a cantar nuestro amigo! ¡Cuando mira una chiquilla! ¡Qué bonito! ¡O deja de arralenchar! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Disfrutar la vida y vivir de ella! En estos tiempos difíciles Vamos a alegrarles un ratito En esta noche En esta velada Casi es una lunada ¡Miren nada más dónde estamos! ¡Arriba Chica Vasco! ¡Eso! ¡Hola, cotorro! ¡Hola, cotorro! ¡Vámonos! ¡Vámonos a todos! Cantando aquí en estos zones ¡Ajá! Cantando aquí en estos zones Ahorita yo lo consigo Ahorita yo lo consigo Cantando aquí en estos zones Ahorita yo le consigo Cantando aquí en estos zones ¡Ay, ahorita yo le consigo! Cantando aquí en estos zones Cantando aquí en estos zones ¡Ahí van mis besos perrones! ¡Sí! ¡Porque ahora ya yo lo digo! ¡Qué bonito es echar canciones Y guapangos entre amigos ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ahora sí, Pancho! ¡Echale, Panchito! ¡Arriba el jubler! ¡Ahora sí, Pancho! ¡Fuente! ¡Ahora, Archelino! ¡Ajá! ¡Ahora,, Charire! ¡Hola, Caliche! Quiero álgarlo por esa de más obediente, como en Antonia Aguilara. ¡Arriba y damos, compadre! ¡Míralo, míralo! Guapamianta entre amigos esta noche, en esta velada, dedicada a todos los grandes compañeros músicos, en amor a nuestra gran patrona, Santa Cecilia. ¡André! ¡Ahora, pues, se prendió el cerro, decimos nosotros! Muchas gracias, damas y caballeros.